Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de tutoriales del SAT a donde vamos a aprender como activar una opción avanzada en el foro para editar nuestros pods a tiempo real bueno vamos a comenzar, es muy fácil, ya muchos sabran esto pero hay personas nuevas que no lo saben bueno una vez estando adentro del foro nos vamos a panel de control, damos clic nos vamos a editar opciones y aquí le damos hasta abajo, hasta el cuadro de abajo al final aquí es la opción que le estoy mostrando aquí dice editor básico en una caja de texto, editor estándar con controles para formato y editor avanzado de editor elegimos ese el último y es muy importante que lean esto de aquí porque este solamente puede funcionar cuando tienes internado un poco rápido depende de la velocidad de su internet ya una vez habilitándolo le damos guardar cambios una vez guardados los cambios nos vamos a un pods les voy a hacer una prueba para que sirve este editor le damos en responder nos aparecerá el cuadro aquí a continuación aquí le damos en centrar nuestro texto elegimos la fuente el tamaño y el color como pueden ver sale el texto como en tiempo real como quedaría eligiendo todo si colocamos una imagen aquí le damos en el cuadro de abajo al final y le damos en vista preliminar ya estando aquí como pueden ver se ve todo en tiempo real se ve la imagen aquí lo que coloque en un video lo que sea se va a mirar aquí para que vean en tiempo real como va a quedar y pueden seguir escribiendo lo que sea bueno eso es todo fácil y sencillo rápido para que se den una idea de como usar más el foro nos vemos en el próximo video un saludo a todos un saludo a todos